En mi bella no hay tronquer, en mi vida son muchas, muchas mías, pero nunca una mujer. Mientras la luna se verá, en mi bella no hay tronquer, en mi vida son muchas, muchas mías, pero nunca una mujer. Mientras la luna se verá, en mi bella no hay tronquer, en mi vida son muchas, muchas mías, pero nunca una mujer. Mientras la luna se verá, en mi bella no hay tronquer, en mi vida son muchas, muchas mías, pero nunca una mujer. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas, muchas mías, pero nunca una mujer. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas, muchas mías. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas, muchas mías. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas, muchas mías, pero nunca una mujer. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas, muchas mías, pero nunca una mujer. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas, muchas mías. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas, muchas mías. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas, muchas mías. Mientras la luna se verá, en mi vida son muchas, muchas mías. Gracias.